Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez y hoy les traigo el reto de maquillándome sin espejo. Voy a estar realizándome un maquillaje aquí improvisadito a ver qué me sale sin mirarme al espejo y espero que lo disfruten muchísimo, que se suscriban al canal, que le den like al video si les gusta y los dejo con el video. Bueno, entonces voy a estar comenzando por el primer, voy a estar utilizando este de NYX, es el pore filler, me lo voy a aplicar en las zonas de mi rostro y en las mejillas. Hoy me voy a estar realizando primero el rostro porque voy a hacer mi maquillaje suavecito, pero viene labrado para no ser como trampa. Voy a estar aplicando la base de NYX, la Stay Matte Bath No Flat, esta es la tonalidad número 7, Warm Beige. La voy a aplicar con mi esponjita de BH Cosmetics. Por si no han visto la reseña, les hice una reseña de la marca BH Cosmetics para que vayan a verla. Pronto les sirve a la hora de que vayan a comprar productos de la marca. Son muy buenos. Bueno, ahí me puse en punticos la base y ahora la voy a estar difuminando con una esponjita. Yo la lavo mucho, pero obviamente esta mañana me apliqué base y se sucia con la primera aplicación. Que no vayan a creer que esta sucia se había cerrado. Creo que lo más difícil de todo va a ser hacerme las cejas, si me hago delineador, hacerme el delineador, el delineador. Y si me pongo pestañas, ponerme pestañas. ¿Por qué pestañas? Obviamente puede... Pueden rir con mi esponjita. Ay, no, qué pena. A ver, yo creo que ahí... La quedo bien, la difuminé más de lo que la difuminé en toda la vida. La difuminé... La... La difuminé muchísimo. Espero que haya quedado bien. Voy a estar realizando la combinación de correctores que ya les he contado. Por si no han visto mis videos en donde les comenté, compré un corrector muy oscuro. Entonces le combino un poquito del Wonder Stick de NYX en la tonalidad Medium. Y entonces la encimita le aplico un poquitico. Eso siempre que lo hundo se me explota, entonces me da mucho miedo que me estalle en la cara. Entonces le difumino hacia la 100, como en forma de triangulito y hacia abajo. Voy a dejar esto sin sellar. Porque no voy a ver, pero sí se me riega un poquito de sombra por aquí para poderlo... No voy a medir. Para poderlo retirar. Sí, sí, pues sí, sí. Así, cremosito. Porque es mucho más fácil. Cuando ya está sellado, obviamente es un poquito más complicado. Bueno, me voy a estar realizando las cejas con el kit de cejas de NYX. Y es que no tiene espejo, entonces... No tiene espejo en la tapita, entonces... Sí. Me peino las dejas de para arriba, lo que creo que son mis cejas. Y con un pincelito angular, este también es de NYX, voy a estar tomando la tonalidad oscura y me la voy a aplicar al final. Espero no estar haciendo trampa, pero estoy intentando sentir hasta dónde llega el vellito. O más que igual me está quedando horrible. Porque sí. Porque estoy sorprendiendo. Sí, mira, intenso dolor. No puede verme mirar en el ojo. No voy a resignar con la estación. Ay, no, pues no, estoy quedando como frida y estoy ahí riéndote. Bueno, voy a pasar a aplicarme... Voy a pasar a aplicarme primer para párpados. Para preparar nuestra piel para las sombras. Voy a aplicar poquito. Porque no quiero tener problemas con que esto quede parchudo o algo así. Voy a estar utilizando mi querida paleta de BH Cosmetics. No sé qué voy a hacer todavía, pues como con exactitud, pero vamos a ver qué nos sale. Esta paleta tampoco tiene espejo. Miren qué es. Con la tapa así, opaca. No hay espejo para mí. Voy a estar tomando este pincelito para difuminar. Voy a aplicar y voy a tomar esta tonalidad de aquí. La vamos a tomar como nuestro primer tono de transición. Vamos a aplicarla en nuestra cuenca. Y quién sabe cómo me vaya a quedar. Voy a difuminar bastante porque no quiero que por lo menos no me quede parchudo. Sabe que mis cejas ya me vienen de haber arruinado y todavía no está bien. Voy a tomar la tonalidad cremita de la paleta con un pincelito plano. Y lo voy a aplicar en el huequito de la ceja para iluminar. Voy a pasar a tomar esta tonalidad de aquí. Esta tonalidad de aquí. Y la voy a aplicar en la esquina exterior de mi párpula. Y la difumino. Y con el primer tono de transición que aplicamos. Voy a pasar a tomar este rosadito de aquí. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Voy a pasar a tomar esta tonalidad que ya habíamos tomado. Y la voy a aplicar en la línea inferior de mis cejas. Voy a pasar a tomar este lápiz que es como color berenjena. Y lo voy a aplicar en mi línea de agua inferior. Voy a difuminar otro poquito de eso. Ay, perdón por las caras, pero es que ya no puedo. No puedo hacer nada más conmigo. Y vamos a pasar también a aplicarlo en la línea de agua superior. Bueno, voy a pasar a sellarme todo esto con polvito. Y voy a intentar limpiar un poquito lo que sea que haya podido caer aquí. Bueno, con este delineador voy a hacerme una rayita minúscula. Solamente para marcar las que están. Como ya les he dicho que pongo el delineado y como que lo apriete un poquito para que me pigmente en el párpado. Voy a pasar a realizar mi contorno. Este es el contorno de L.A. Colors. No sé qué tan fuerte me vaya a quedar. Creo que lo de la cara es lo más fácil. Porque como uno tiene la cara tan grande, entonces no hay tanto detalle a la hora de aplicar. Voy a hacer el contorno de la nariz con la misma brochita. Voy a aplicar el mismo iluminador de la paleta en mis pómulos. Con el mismo iluminador de la paleta voy a iluminar los lagrimales porque no voy a... Dos mil años más tarde. Me voy a... Ambicioso. Me voy a hacer muy ambicioso. Voy a aplicar un poquito de rubor. No les voy a mostrar cuánto que es muy serio. Pero es una naranjita. Entre el contorno y el iluminador. Ahora, por último, me voy a aplicar pestañina. No creo que me aplique pestañas postidas porque de verdad no puedo. Creo que me voy a chuzar el ojo. Lo voy a irritar. No, no puedo. Me voy a aplicar pestañina. Ay, shit. Ay, shit. Ay, shit. Ay, no, no hagan eso. No se maquillen sin deseo. Me chuse el ojo. Yo creo que pensé que iba a poder salir con ese maquillaje. Bueno, ahora por último me voy a aplicar labial. Me voy a aplicar uno un poquito oscurito porque ahí sí quiero ver qué tanto conozco la forma de mis labios. Este es el maquillaje final. Me quedó súper lindo. Pues, acepción de esto, de por acá. De la pestañina. Ya me voy a mirar en un espejo a ver qué tal quedamos. Qué tan diestra soy con el maquillaje. Ay, no, ya me vi. Ay, pero no me quedó tan horrible. Esta línea me quedó hasta bien hecha. O sea, esta línea no me quedó tan horrible. Y las sombras, así me maquillaba más o menos cuando era más pequeñita. Entonces tampoco está como terrible las cejas. Pensé que me habían quedado peor. Aquí me salió un poquito. Pero luego, a esa boca pues, sin nada que hacer con eso aquí y esta parte de definición en los labios. Pero, de resto creo que quedó desde entel. Esta línea así quedó horrible. Creo que este fue el que peor le fue por la pestañina y por el delineado. Pero, bueno. No sé qué decir. Bueno, este es el maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No les recomiendo hacer esto para nada. Porque siempre es muy difícil y siento que fue mejor que a otras personas. No sé si de pronto el maquillaje me quedó muy clarito y por eso se ve más decente. Bueno, de pronto después hago uno en donde me maquillé con un maquillaje de noche, con negros y cosas así. A ver si nos va igual o esto es pura... Pura sorte de principiante e ilusión óptica. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Que se suscriban a este canal. Le den like al video si les gustó. Que vean mis videos anteriores que hay maquillajes muchísimo más decentes que este. Y reseñas y otros retos que he hecho como para entretenimiento. No olviden activar la campanita de notificación que está al lado del botoncito de suscribirse. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.